El general José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, será liberado en los próximos 10 días desde la prisión del campo militar 1A. Tras casi dos años detenido, un juez revocó la medida de prisión preventiva, permitiendo que Rodríguez Pérez lleve su proceso penal en libertad provisional. Esta determinación representa un revés para la Fiscalía General de la República, ya que Rodríguez Pérez se une a los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa que enfrentarán su proceso en libertad. Ahora, el general deberá pagar una fianza de 50 mil pesos, presentarse quincenalmente al juzgado y tiene prohibido salir del país o acercarse a las víctimas. Esta liberación se suma a otras resoluciones judiciales que han beneficiado a militares implicados en el caso Ayotzinapa. Con la liberación de Rodríguez Pérez, solo permanecerán en prisión el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Cabe señalar que la acusación contra Rodríguez Pérez proviene de la Comisión de la Verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, que lo señaló de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014.